Estaba pendiente antes. Quería saber si a usted le parece bien que se llame brujo una diputada. ¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso los diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? Sí o no. Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente.